Israel ha dicho, vamos a matar hasta el último de jamás. De lo contrario, va a quedar el problema como que fuera una infección crónica. Bueno, pues la Lola ya quiere entrar con las noticias nacionales. Sí, se ve. Poniendo ya los resultados de la presidencia de la República. Y nada para hacer un repaso, la población de México, hasta el 2023, era 129.477.554 habitantes. En edad de votar, o el padrón electoral, era de 98.468.994. En esta elección presidencial, votó el 61.04%. La ganadora fue Claudia Sheinbaum, del Partido Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, con el 59.35%. Eso equivale a 35.923.970 votantes a favor de ella. En segundo lugar, quedó Xochitl Galvez Ruiz, del Partido Nacional, del famoso PRI, del PRD, que inclusive pierde su registro por la baja votación. Pero en total, Xochitl Galvez tuvo el 27.90% de las votaciones, equivalente a 16.502.459 votos a su favor. Y finalmente, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, el 10.41% de las votaciones fueron para él, y fueron 6.204.517 votos.